Alza de precios en los productos y escasez en algunos son las consecuencias directas en Centroamérica por algunos eventos que se están convirtiendo en cíclicos, como la afectación de los grandes puertos chinos por la pandemia. Así lo vaticinó en entrevista con EFE Alberto López Tom, presidente del Consejo Empresarial Logístico de Panamá. La política que tiene China de cero tolerancia al COVID está causando obviamente graves problemas y afectaciones en la cadena logística y eso lo vamos a sentir nosotros acá en las próximas semanas. Síntomas directos, va a haber un aumento, un encarecimiento de los fletes y eso va a resultar un encarecimiento de los productos y también va a haber problemas de disponibilidad de espacio en los barcos. El cierre de la ciudad de Changái por cuenta de un repunte de las cifras de COVID-19 ha frenado la salida de mercancías del puerto de esa ciudad, que es uno de los más grandes del mundo. De acuerdo con López Tom, los productos que más van a escasear o dispararán sus precios bajo esa coyuntura son los terminados, principalmente los tecnológicos. Al ser punto de entrada y distribución, gracias a su canal interoceánico, Panamá es uno de los países menos afectados por la situación. Caso contrario ocurre en las naciones que están al final de la cadena como Honduras, Nicaragua y otras naciones del Caribe. Aunque López Tom no cree que esta situación se vaya a resolver pronto por situaciones como la guerra en Ucrania o el incremento del combustible, el funcionario valora que se están viendo en la región los fletes más baratos del año y que la tendencia irá al aumento.